Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un video de los celulares Iphone En esta ocasión tengo un Iphone 6S Pero el video que te traigo es ¿Conviene o no conviene cambiar la pantalla y la pila a los celulares? Si a ti se te rompió la pantalla O tienes que cambiarle la pila Este, aclaro, en un lugar genérico Porque cuando es un celular que ya no tiene garantía Y lo vas a mandar a arreglar a Apple Pues si, ahí si no hay problema Yo hablo de los que mandas a arreglar a un lugar de celulares Donde arreglan los celulares Donde te cambian la pantalla, te cambian la batería Pero todo te lo ponen genérico Entonces aquí la pregunta es ¿Conviene o no conviene? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si le cambio la pantalla? ¿Qué pasa si le cambio la pila para el Free Fire? Ok, es específicamente para jugar Free Fire No sé si otros juegos Pero estoy hablando de Free Fire Y a su vez en el celular Bueno, para usar el celular no hay ningún problema Miren, les voy a subir el brillo hasta acá Y no tiene ningún problema para usarlo En abrir aplicaciones, etc. Ok, nos vamos a meter a Free Fire Para que tú veas del que te estoy hablando Ok, ya estamos en el Free Fire A ver, déjame bajar la música para aquello del copyright Bueno, les voy a enseñar en qué lo tengo Pantalla Lo tengo en estándar Bueno, es el 6S, ya no se puede jugar Y lo vamos a poner Lo vamos a dejar en estándar Con los FPS altos Déjame subirle pantalla FPS altos Ok Y el brillo Como se los enseñé Está Al tope ¿Sí? Como ven la pantalla está bastante brillosa Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, nos vamos a ir por ejemplo A una De Bermuda Para explicarles un poquito Ya estamos aquí en el juego Y este Para empezar Aquí como estamos viendo No sé si alcances a ver los detalles Cómo tengo el brillo Y cómo se juega en el celular ¿Qué pasa? Vamos a empezar con la pantalla ¿Ok? ¿Qué pasa si tú le cambias la pantalla? En primer lugar Pierdes calidad ¿Ok? Pierdes un poquito de calidad Y sobre todo Pierdes la sensibilidad del celular Bueno, ya estamos aquí Como te decía Pierdes un poquito La calidad de la pantalla A la hora de Este De poder ver Los gráficos Si se notan Este Un poquito Diferente Pero sobre todo Lo que pierdes Es Si tú juegas preciso Pierdes el preciso Es decir Si tú haces zoom A la hora de que Este Vas a disparar con este botón de acá Y vas a voltear la mira Así No sé si alcances a ver Que si Miren Vean el puntito de aquí de en medio Miren Si yo hago esto Se desfasa No sé si alcancen a ver Que se desfasa Y hace como que Como que tiembla la mira Como que tiembla la mira Entonces Cuando tú vas a dar el preciso Exactamente donde va La mira Y quieres No sé Ahí Justo ahí No te vas a estar saltando Porque va a hacer esto Va a brincar Va a brincar la pantalla Y eso pasa por cambiarle la pantalla Solamente por cambiarle la pantalla Tú pierdes el preciso Y pierdes Rango de velocidad Es decir La sensibilidad La vas a sentir Muy torpe Miren La tengo al final Y miren Se siente como si fuera de un Android Ustedes saben que la sensibilidad De los Android Son más lentas Bueno Hagan de cuenta Que le están cambiando la pantalla Por una pantalla de Android Y este Y pierden sensibilidad Entonces A la hora de levantar Mira Pues te va a costar un poquito más de trabajo Pero sobre todo Yo que uso preciso Aquí el puntito de en medio Cuando vas a hacer esto Miren Haz de cuenta Que voy a enfocar El árbol ese Que está hasta allá Miren Fíjense Imagínense Que está un enemigo allá atrás Miren Ven como se desfasa Miren No alcanzo A atinarle exactamente ahí Porque o se pasa para acá O se pasa para acá O empieza a temblar la mira Si Eso pasa Si tú le cambias la pantalla Que por Si pueden ver A este celular Se le cambió la pantalla Y vienen Tan de mala calidad Que miren Como se empiezan A despegar solitas Y no despegar de aquí A la base Sino despegar De su mica A su otra mica Que traen aquí El celular Miren como ven Ok Eso pasa Si tú Ahorita voy A traer este Un arma Eso pasa Si tú le cambias la pantalla Otra cosa ¿Qué pasa Si tú le cambias La batería Al celular? Bueno De la batería Al celular Yo he visto Hatcam Que han hecho De tutoriales De otros videos Donde están Están jugando En ultra O están jugando Yo estoy jugando Les enseñé Que estoy jugando En estándar Y ellos Le suben el brillo Y no se ¿Cómo se dice? Y no se les Laguea A la hora de jugar ¿Qué pasa Si tú le cambias La batería? Bueno Pues se te va A empezar A laguear El celular No sé Por qué No sé Que tenga que ver Tú dirás Bueno Es que Si tiene Tanto por ciento De batería Miren Lo que tiene Aquí Ahorita Es El 26 por ciento De batería Ustedes saben Si tienen un iPhone Que luego Normalmente Al 26 25 por ciento Se te empieza A laguear Pero También Si ustedes Tienen iPhone Saben Que si ustedes Le conectan Este Que lo conectan Al cargador Le conectan Al cargador Miren Como ahí Ven Ahí ya está cargando Se les deja De laguear Aquí no pasa eso Aquí Un rato Después de tú Estar jugando Se te calienta Además el celular Y obviamente Se te baja El brillo Se te baja El brillo Y puedes Seguir jugando En este celular Ya no puedes Seguir jugando Se te va a bajar El brillo Ahorita no se ha Bajado el brillo Como ven Sigue el buen Brillo y todo Pero Porque apenas Se va calentando Después se empieza A calentar Y se baja El brillo Para protegerse El celular Pero no se te Laguea el celular El celular Puede seguir jugando Aquí lo que pasa Si tú le cambias La batería No sé por qué No sé si Porque sea genérico Es que aunque tú Lo pongas a cargar De todo No se te va Laguear El celular Vas a sentir Desfase A lo mejor Miren A lo mejor Ahorita me ven Jugando bien normal Pero a la hora De que llega Un enemigo Se te va Laguear De tal manera Que no te va A dejar Jugar Y eso no pasa Si tú Tienes la batería Original Y que otra cosa Hace la batería Ok Se calienta El celular Hace que Empiece como A trabarse El celular Y a lo mejor No lo vas a notar Miren No lo vas a notar Pero que Como es que lo notas Cuando tú vas a disparar Le vas a disparar Un buen rato Y no lo vas a bajar Porque en realidad No le estás disparando Está tan lagueado El celular Pero no se nota mucho Porque no es mucho Lo que Lo que se te laguea Este Está tan lagueado El celular Que Miren Bueno Está tan lagueado El celular Que tú Le vas a estar Disparando Y es como Si no Le estuvieras Disparando Y ellos Siempre Te van a Bajar De primero Entonces Lo que va a hacer El celular Es bajar El brillo Para enfriar El celular Pero de todos Modos Se te va a Seguir Lagueando Si tuvieras Su batería Original Te baja El brillo Y se te quita El lagueo Se te quita Por completo Si tú le bajas El brillo Se te quita Por completo El lag Miren Aquí te dejo El video Y te digo Lo de la pantalla Esto es Específicamente Para el Free Fire Este El desfase Que tiene la pantalla El ligero desfase Que si tú usas Preciso Te va a afectar Se hace lento La sensibilidad Que si tú Levantas la mira Rápido Pues es Bueno Si usas hacks Pues nada De esto importa Porque te va a funcionar Te va a servir bien Esto va para la gente Que juega normal Ok Y pues la batería Lo que hace Lo que te digo Que se te laguea El celular En cualquier momento Como lo estés usando Se te laguea Ahorita estoy esperando A que se caliente bastante Para que vean Cómo baja el brillo Pero Llega un momento Donde ya no puedes jugar Para nada Lástima que no tengo Para Para checar Lo caliente que está Pero Dices tú Bueno Pues jugalo en suave El celular Ya está muy viejo Para jugarlo Ya lo probé En suave Y también Tampoco se puede Y te lo digo Porque yo tengo Otro iPhone 6S Nada más que ahorita No lo tengo a la mano Y probé aquel Y aquel no se le cambió Ni la pantalla Ni la batería Y en ese celular Si puedo dar Si puedo dar Si puedo dar Bien Por la pantalla Y como trae su batería No hace el lagueo O sea Si se calienta Lo que hace Es que baja el brillo Pero no empieza a hacer El lagueo El Llega un momento Donde ya no le puedes hacer Así porque se va Atrabando Se va empezando Se va Como desfasando Como haciendo esto Bueno Pues eso sería todo Con el video de hoy Si tienes alguna duda Déjamelo en la cajita De descripción Si tú Crees que es algo Diferente Lo que tiene También déjamelo Para Para poder entender Y sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye